Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? La vida bien. Y yo también. Bueno, me alegro mucho que haya una confusión ahí entre vos y la vida. Sí, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, efectivamente. Bueno, a mí también me va bien. Escribí un cuento. ¿Y qué? ¿Estás contenta? Bueno, para el programa no es una novedad, pero en la vida de uno, ¿no? Me imagino que cumplir con la tarea cada semana es una alegría. Está bien. ¿Cómo se llama? El tonto del pueblo. Ok, el tonto del pueblo. Dice así. Las lluvias tropicales tienen el encanto de precipitarse rápidamente, pero también de desaparecer rápidamente. Una situación donde hay que salvar los inconvenientes y elegir un reparo hasta que cese ese diminuto diluvio que dura tan poco tiempo. Sirve como reparo un árbol, una entrada en esas callecitas cubiertas por un toldo de vereda a vereda que tienen un doble sentido, como las calles de la derecha que se oponen a las calles de la izquierda. En este caso, el doble sentido era que servían para refugiarse de esas intempestivas lluvias y también para protegerse del agobiante sol. En esa brevedad, todo acontecía rápidamente, entre falsas ocurrencias y aparentes soluciones. Se refugió en una de esas entradas a callescuelas, que tenían una cubierta protectora a esperar que amaine. De pronto, una sombra lo alertó de que no estaba solo. Arrebujado en lo que en su época hubiese sido un impermeable, un hombre estaba dando con su presencia cuenta de un porvenir desganado y de un pasado que solo era un esqueleto del tiempo. Le hizo un gesto con la mano, como indicando que le estaba haciendo un espacio para que se alojase. De lejos venía un humo colgado de la humedad, con olor a cáscaras de mandarinas y naranjas quemadas, un olor que le trajo nostalgias de un barrio oprimido, donde todas las necesidades se juntaban y corrían como ríos por las avenidas suburbanas. Miró esa mano que le hacía un gesto para invitarle a refugiarse a su lado y vio la piel de la tierra y no se animó a acercarse. Más bien se resignó a la distancia y aguardó pacientemente que algún sonido humano, como una voz, interrumpa la escena en esa gruta en tinieblas y todo vuelva a la normalidad, como cuando caminaba despreocupadamente por esas cariejuelas antes de que se desatase la tormenta. No sonreímos por el miedo de la situación de dos extraños que la vida juntó inesperadamente y como cuando no llega la costumbre a calmarnos, hay que correr el riesgo. Pero acepté su gesto y me arrimé a él, derrotando el temor por el rugir del agua que caía con una fuerza inusitada, como si se hubiesen abierto las compuertas del cielo y con una amabilidad empobrecida por el miedo que su apariencia me producía, le pregunté cómo se llamaba. Me contestó, no tengo nombre, soy el tonto del pueblo. Tengo toda la soledad arrinconada en mi corazón. No siempre fue así. En otros momentos era un joven gallardo de buena figura, que tenía puestas mis fuerzas al servicio del bienestar de los otros. Compañeros de lucha que me acompañaban en todas las andanzas, con esos saltos a veces al vacío, sin tener la vergüenza ahogándonos el corazón. Nos empujábamos los unos a los otros yendo para adelante y nada podía asustarnos porque lo que queríamos era ser útiles para defendernos de la destrucción que veíamos llegar. Pero estalló la guerra. Me alisté en esos cuadros porque queríamos ser próceres activistas. Nos mandaron al frente de batalla, pero desde ya éramos pobres en un país pobre que no tenía dinero para pagarnos ni los trajes de guerra, ni el sustento necesario para darnos de comer. Pidieron al pueblo colaboración y donaciones y todos acudieron, hasta las mujeres vendiendo sus joyas, sus pequeñas contribuciones, las madres, mandándonos alimentos y chocolates y fotografías que nunca llegaron a nuestras manos. Me acostumbré a dormir en fosas cavadas por nosotros mismos en la tierra. El frío nos perseguía sin piedad, pero nadie se quejaba de la suerte ni del desamparo. La felicidad de la gloria y la mentira nos tenían subyugados. La venganza niaba en nuestros corazones. Fui a la guerra pensando que todo llegaría a su tiempo. Hasta la muerte saltaría sobre nosotros y no tendría paciencia. Nosotros éramos los que veníamos a ver a los feudales señores del mercado, acobardados ante nuestra presencia. Presencia donde se mezclaban los rostros del rencor con los rictus severos de los caciques de tribus antiquísimas, porque teníamos la certeza de un tiempo victorioso. Pero no pudo ser. Fuimos derrotados y la tristeza nos acompañó en un viaje de vuelta para no volver a ningún lado. Lo habíamos perdido todo. No fue posible volver a lugar alguno. No había lugar para nosotros. Estábamos en las orillas del mundo. Nos volvimos marginales, sucios, entorpecidos por el dolor, sin memoria casi para recordar, pero estábamos en el mundo de los vivos y había que seguir viviendo. Anduvimos sin mirar, sin saludar a los que enfriaban las calles a nuestra llegada, tropezando en la oscuridad de andenes subterráneos donde huían los vagones hacia alguna plaza de la libertad, rechazando una vez más su destino, mientras el sol seguía saliendo todos los días para calentarnos algo, mientras rasgábamos nuestras vestiduras que se transformaron en andrajos y desde allí nuestros pasos salvando obstáculos hasta llegar a este lugar para descansar, para descansar entre la buena gente, mientras que los caídos seguirían siendo los caídos sin más. No tengo lágrimas. Tengo esta soledad que me acompaña y me hace a mí también dudar de los que se me acercan, de toda esa buena gente que pasa a veces a mi lado, ocultando la verdad en la tibieza de este clima o guardando silencio frente a mi imagen de hoy, esa que lo asustó al verme, que hizo que demorara un minuto en aceptar mi mano. Desde entonces soy el mendigo del pueblo y como he perdido la memoria porque no puedo recordar esta historia con nadie, me llaman el tonto del pueblo, ese que un día llegó de un país cercano que había perdido la guerra con un país lejano, al que había que dejar tranquilo hasta que su sombra, esa sombra en la que se había convertido sea llevada también por las cenizas y deje de molestar o inquietar al pueblo con su presencia. Lo miró sin piedad, más bien con cariño, sintiendo que su corazón caía sin lamentos por el costado donde las ropas se rozaban. Pensó que nadie podría explicarle seriamente al tonto del pueblo ese cansancio, ese dejarse estar, ese revés de la vida donde solo hay una cortina de transparencias separando los caminos. La humanidad, pensó, las grandezas y las pequeñeces de los hombres se vio en su propia pequeñez blanda y cínica que soportó sin entusiasmo ese encuentro con alguien desconocido que le produjo un temor y se dijo, es necesario conocer a alguien un poco mejor, más allá de las apariencias, no predicar en el desierto de la indiferencia. Hay heridas incurables, heridas que no cicatrizan, siempre el filo de la desesperanza mordiendo cuerpos en historias que se vuelven intrascendentes, mientras que un hombre se queda sin tiempo, sin ganas, lejos del dinero y de la suerte, aplastado por un temblor mientras sobre él el cielo de la tarde se derrumba. Continuará. Muy bien, qué suerte. Muy bien. Muy bien, Norma. Qué guay la historia. Que así te metes en la vida del tonto del pueblo y te escribes la historia. Muy bien. Te escribo la historia. Muy bien, Norma. Entre tanto, estoy en el mismo clima de donde fueron a parar estos dos que querían un lugar en el mundo, en ese pueblo casi selvático, donde pasa con ese clima tropical, donde pasan esas cosas. Pero es un encuentro con uno de los personajes del pueblo, que existe el tonto del pueblo. Siempre hay un tonto del pueblo, ¿no? Y bueno, y ahí me meto con la historia, o así, real. Y que dice que no tiene memoria porque no puede contar la historia a nadie, ¿no? Y claro, si no la puede, no puede recordarlo, ¿no? Porque es interesante eso, ¿no? Y después las reflexiones que haces después, ¿no? De la... sobre... sobre la historia, ¿no? Sobre la historia. Y me hizo pensar en un cuento que leí justo ayer, que no me acuerdo cómo se llama, de Homero Manzi. Y veo muchas cosas, cuando leí, empecé a leer ahí cuentitos, historietas de Homero Manzi, vi que tenía, digo, pero ahí está Norma, pero Norma ha leído todo eso, es evidente. Todo del mismo pueblo. Pero justo he leído una historia muy parecida a esta, de un tipo, de un tipo que fue a la cárcel, sale de la cárcel porque ha matado, ¿no? Estaba borracho y ha matado a alguien. Y vuelve a su pueblo después de quince años, ha muerto la madre del padre y vuelve al pueblo. Pero es Santiagüenio, creo que se llama. Santiagüenio. Santiagüenio. Y vuelve por ahí. Y dice, claro, todo ha cambiado. Entonces consigue una montura, se va con el caballo y entonces ahí se vuelve toda la historia. Y entonces empieza a contar cuando era pequeño. Hay un montón de vocabulario, que yo no fui al diccionario porque es una riqueza de vocabulario de todas las plantas, los ríos, las piedras, te dibuja todo el espacio ahí. Impresionante la relación que tiene con la familia, que dice que los campesinos eran como todos una gran familia, que realmente había. Cuando había inundaciones, porque subía el nivel del río, pues todos los campesinos tenían que subir arriba, al monte, para protegerse, para no estar inundados. Pero claro, se inundaba todo el resto. Y entonces después de la primavera, pues volvían a bajar y ahí se ayudaban todos con todos para volver a ponerse en estado hasta la próxima crecida. Y que hablaba castellano y quechua. Quechua, que es uno de los indígenas. Pero muy lindo. Y después habla que el padre, una vez que él... Porque es el momento donde empieza a contar que la madre le dice que ha crecido. Y entonces el padre lo lleva a ver al dueño de las tierras, que es el patrón. Le lleva a ver el patrón, que él nunca ha visto. Ha escuchado hablar, pero nunca ha visto. Y entonces ahí ya son como dos días de viaje para llegar hasta la estancia del patrón. Y cuenta todo el viaje ahí, como el padre le habla y le dice, mira, cómo es la vida en el campo, lo duro que es, todo lo que hay que hacer frente. Entonces tú te tienes que hacer fuerte y honesto, como tu padre. Pero muy linda historia. Y es un principio de guión. Porque después no termina la historia. Y entonces dice, primera parte, segunda parte, tercera parte de la historia. Y pone en letras mayúsculas ahí la organización de lo que tendría que ser después. Pero una historia muy similar. ¿A dónde llevó? Porque es el clima. Me parece que es el clima el que hace pensar o visionar. Porque uno lo ve. Ese pueblo, ese clima, esas tormentas, ese refugio. Ese encontrarse con alguien en el refugio y la historia de este. Qué guay, qué guay, qué guay. Y qué bien, porque claro, yo leía eso y digo, pero claro, nadie ha escrito de manera tan humana. Tan humana, ¿no? Sin ser histórico, que entonces vinieron los ingleses y compraron todas las tierras. Porque cuando él vuelve, no hay, no queda más nada. Que eso todo ha sido tirado por todas partes. No, que está todo destruido. Que pasó el ferrocarril y destrozaron todo. Claro, claro, claro. Y también hay un viso de realidad acá en este cuento que yo lo he vivido. Cuando fue la guerra con las Malvinas y los chicos que iban por mi casa pasaban. Los vagones pasaban. Yo los veía, ¿no? Con los soldados adentro. Con los jovencitos que no tenían ninguna instrucción a la guerra. Carne de cañón. Las Malvinas, claro. Y después, ¿no? Un país pobre, pasan esas cosas, ¿no? Después no fueron héroes, fueron desperdicio de la sociedad. Y eso es muy cruel, ¿no? Claro, habría que contar eso. Hay una historia también que cuenta de la, en la Segunda Guerra Mundial, como los franceses fueron a buscar a los africanos del norte, ¿no? Que no sabían ni leer ni escribir, pero que para ellos era Francia. Vamos a ir a luchar para Francia. Y entonces, y los hombres, sacaron los hombres, los que daban de comer a las familias. ¿Sabes? Raptaron. Bueno, raptaron. Digamos que con el discurso que tenían, ¿no? Sí. Que los hombres abandonaron sus familias para ir a luchar por Francia. Eso, qué historia, ¿no? Esa, la de la guerra, ¿no? ¿Qué los lleva? ¿Qué espíritu, no? ¿A quién defienden? O es así lo humano, ¿no? Es por el hecho de pelear, de matar, por descargar. Porque, ¿qué defienden, no? Los soldados ahí, ¿no? Bueno, no sé. Sí, porque en las guerras estas, la primera y la segunda, se veía que había muchos jóvenes que estaban, había la familia que intentaba mantenerlos, ¿no? Que no vayas a la madre, que decían, no, no vayas, te vamos a esconder, o no sé qué. Y el nene quería ir, quería ir, quería ir. Es un entusiasmo ahí, ¿no? Por el triunfo, porque vamos a triunfar, vamos a ser, yo quiero ser un héroe, dice acá, activo. Un héroe activista, claro, ¿no? Me voy a la guerra. Claro. Pero, bueno. Estamos en ese clima también. Ah, con lo de la guerra, dices, ¿no? Con las noticias que vienen de países lejanos, ¿no? Sí, qué fuerte eso de Ucrania, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer además, no? Que hoy hablaba con la chica que es ucraniana, ¿no? Que viene a limpiar la casa y que hacía referencia a que están armando, Estados Unidos está armando al pueblo ucraniano. Sí, claro. Armando el pueblo, dice. Entonces, en algún momento van a tener que disparar, decía ella. Es decir, y además, ¿qué van a hacer después el pueblo con todas esas armas? Aunque, ¿no? Es como si armasen para montar una guerra civil dentro del país. No sé lo que va a pasar, pero es brutal. Van armando al pueblo. Lo hicieron en Afganistán, ¿no? Armaron al pueblo. Después el pueblo se volvió contra ellos, ¿no? Sí, pero bueno, que ahí había, ¿no? Que hubo guerra, digo, que en Afganistán hay guerra casi, ¿hace cuánto tiempo? Casi 100 años, ya 60 años. ¿No? Que hubo esa guerra, lo utilizaron para la guerra fría y después. Sí, pero qué extraño, ¿no? 100 años viviendo en guerra. ¿Cómo? Imagínate lo que queda, ¿no? ¿Cómo es, no? Se olvidan de trabajar, se olvidan de la producción, se olvidan... Claro, no es la cosa de la muerte, qué poder que tienen. No, dejan de lado todo lo que tiene que ver con el amor, que es la producción, que es el hacer cosas, el tener ideas... Sí, pero yo creo que hay también todo eso, igual sigue habiendo todo eso, pero de otra forma, ¿no? Porque digo que hay que conseguir armamento, hay que conseguir, pero que todo lo que se va haciendo es para la guerra, no para el amor, ¿no? Sí. Mientras, claro, la producción es para seguir destruyendo, seguir matando o defendiéndose, porque también esos países es para seguir defendiéndose. Aunque están atacados ahí, es... Así que han encontrado un nuevo terreno para jugar y ahí van a jugar. Sí, porque también pensaba yo, y los niños que juegan a la guerra, digamos, es como una cosa esencial entonces en el hombre, ¿no? Porque hasta los niños juegan a la guerra, ¿no? Es un juego, vamos a jugar a la guerra, dicen. ¿No? Como que eso es parte de esta humanidad, ¿no? Que se ha creado así, de esa manera. Bueno, habrá otras humanidades, ¿no? Otras épocas, pero esto es historia antigua ya, ¿no? Las guerras. Claro, sobre todo como están ahí manipulando la información y todo eso, ¿no? Que están manipulando ahí... Que siempre... Porque las guerras eran las conquistas de los territorios, ¿no? De los unos y los bárbaros y todo... Es la prehistoria de la civilización, ¿no? Sí, pero me acuerdo de un texto que me había gustado mucho, justamente de Robinson Crusoe, de un escritor francés que hacía una versión moderna y que entonces ponía a Robinson Crusoe con su diario. Y el tipo escribía todos los días lo que era su nueva vida. Y entonces se daba cuenta de la importancia del trabajo, de la relación con los demás, ¿no? Y hacía toda una reflexión también sobre lo del dinero, ¿no? Porque dice que... Decimos que está todo sobredeterminado por lo económico. Pero dice, sin embargo, si pudiésemos colaborar en lugar de romper, colaborar, ¿no? Y si pudiésemos negociar y poder colaborar con el otro, nos enriqueceríamos muchísimo más. Sí. Es decir, que hay otras tendencias que intervienen y que quieren satisfacer, ¿no? Que es decir, que no es solamente lo económico. Además que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, Europa va a perder mucho. Sí, tiene que romper las relaciones comerciales que tiene con Ucrania. Va a romper... Es Europa que pierde. Europa pierde, sí. Entonces, ¿entiendes? Entonces, la... Pierde lo que no tiene. Porque no tiene esos recursos. Europa no tiene esos recursos. Por supuesto que no, que necesita de Rusia, ¿no? Creo que no solamente no es Ucrania, sino que necesita las materias primas, el gas de Rusia, que supongo que habrá algún tráfico ahí, digo, comercial, ¿no? Bueno, entonces, que hay varias cosas que se satisfacen en una guerra. Así es, bueno. Vamos al poema. Un poema, un poema. Vamos al poema. Un poema. Extraño lo efímero. Espera, voy a poner gafas, que eso cambia todo. Extraño lo efímero. Pasiones. Ráfagas inesperadas capturando segundos. Una elección en juego y la premura atolondrada evadiendo cualquier juicio en esta historia de amantes. Los actos pierden sus privilegios escapando al estatuto y cualquier atadura se vuelve innecesaria. Solo el aliento suspendido dilatando el pecho, reptando en territorios de lo inesperado, donde la selva despliega un escenario de lianas tendidas para que un cuerpo vuele al infinito y caiga como una estrella fugaz sosteniendo la red del salvataje. Te extraño. Desde la dama negra que me habita, desoigo tus promesas de futuros lejanos y me empecino en esta brevedad que no sostiene ningún tiempo y giro hacia el centro de la tierra a buscar lo que desaparecerá. Tal vez una palabra que se quedó sin tiempo pendulando un instante en este desvarío. Y creo que ese final es el que utilizas para abrir el... Sí, tal vez una palabra que se quedó sin tiempo pendulando en una oreola que no cierra. ¿Qué utilizas para abrir ahí la... La sección siguiente. La sección, sí. No, la siguiente, la primera. Ah. La libélula iluminada. Si de pronto no existes, deja tu alma a la libélula porque estarás cerca del sol ayudándole a guardar en el tronco del árbol los fragmentos de la luna destrozada por el rayo y entrarás a robar en el jardín ajeno una rama florida que arrojarás al agua como talismán de guerra abandonado. En la noche llegarás hasta el tembloroso firmamento a sumergirte en una cascada de estrellas olorosas y con pies estrellados andarás con sigilo por la casa donde hemos dormido entre las sombras galopando a caballo del diablo incendiado que sueña brujerías y al despertar con la caricia del aire perfumado me dirás Quédate ahí, cuida del camino. Yo fui llamado a iluminada. Yo fui llamado a iluminar el surco donde la tierra aloja su cicatriz de piedra y te vendré a buscar en la cintura astral donde se encuentran el fuego con la nieve para que seas luz y habites con forma de libélula el cuerpo incierto de todo lo que crece. Qué bueno, ¿no? Si de pronto no existes. Deja tu alma, entrega tu alma a la libélula, ¿no? Y ahí empezará el viaje, ¿no? El cuerpo incierto de todo lo que crece. Muy bien, bueno, el último. Recuerdo encubridor. La caprichosa memoria me desdice, pero tengo el recuerdo de aquellas tardes arboladas a pleno sol corriendo hacia las puertas vivas que daban a la gruta en donde se perdía la amatista. Colgada de algún cuello, arrastraba una cadena de luces amarillas que gravitaban al compás de un péndulo, rozando apenas una camisa ardiente. Era hermoso el latido que ascendía por los costados de la risa saliendo airosa hasta una superficie de aire donde volaba su delirio. Feliz, la piedra tomaba los perfumes de una piel y embriagaba su ser, transformando en miel su brillo. Y era una mujer recién creada, corriendo sorprendida por el mundo vestida de amarillo. Con mis ojos de almendra sorprendidos miré y no vi destellos, sino un cuerpo creciendo entre milagros frente a la maga que tocaba los objetos y hacía de la tierra un remolino del que surgía una presencia que giraba en el espacio falsamente alumbrado sobre encajes de un sueño, como un accidente extraordinario, o como una paloma saliendo de un sombrero. ¡Qué bueno, eh! Me encanta. ¿Ves que son como, es como una historieta, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos, qué guay, tenemos unos cuantos más para leer. Así que tenemos varios programas para seguir con este libro. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma. Gracias, muchas gracias. Y seguimos la semana que viene porque somos muy asiduas. Porque continuará. Continuará la historia. Vengamos a escuchar el próximo episodio, a ver por dónde nos lleve. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y seguует... ¿Qué es lo que no crees?